En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de este miércoles. Jesucristo nos narra el pasaje donde un hombre, jefe de familia, va a la plaza en busca de trabajadores. Y va en diversos horarios y va llamando a esos grupos y los contrata para trabajar en su viña. En este Evangelio vemos dos, o vamos a revisar dos actitudes. Primera, la actitud de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de Cristo, que Él siempre sale al encuentro de los suyos. Nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ama, siempre va tras nosotros. Y tiene diferentes horarios y tiene diferentes momentos, pero Él quiere encontrarse con nosotros, porque Él quiere estar con nosotros y quiere que nosotros trabajemos en su viña. Estemos junto a Él. Esa actitud tan bonita de nuestro Señor Jesucristo, que sabe esperar los momentos para cada uno. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? Aprendamos la prudencia, la paciencia, para saber invitar. Para saber invitar, para saber dar un consejo, para saber llamar a trabajar al reino de Dios. A veces nosotros queremos forzar y queremos que las cosas surjan según nuestros tiempos, según nuestros momentos, y se nos olvida que el Señor tiene un momento para cada cosa, tiene un momento para cada persona. Y segundo, vemos la actitud de aquellos que fueron llamados al inicio, los invitados a la primera hora, que el dueño de la viña les asigna un salario, ellos lo aceptan. Y cuál es su sorpresa, que al final, los que llegaron al último reciben también lo mismo que ellos, siendo que ellos pensaban que iban a recibir más, porque llevaban ya más tiempo ahí. Y el dueño de la viña le dice, ¿por qué? ¿Por qué te enojas si habíamos quedado en eso? ¿Cuántas veces también el derecho de antigüedad que hay en los diversos grupos, en los movimientos o en cualquier lugar, lleva a las personas a creerse superiores de los demás? Tenemos que cambiar esa actitud. Debemos alegrarnos que en diferentes momentos, que en diferentes tiempos siempre esté entrando o llegando nuevos trabajadores a la viña. Y jamás sentirnos los dueños o los con derecho a tomar las decisiones por el tiempo que llevamos. Al contrario, por ser los mayores, por ser los que llevamos más tiempo, somos los que tenemos que dar testimonio a nuestros hermanos de lo que es ser un buen cristiano. Alegrarnos con su llegada, darle la bienvenida y darles ese ejemplo de lo que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues hoy entonces, alegrarnos con este buen Jesús, que en todo momento del día, sale siempre a nuestro encuentro. Estemos atentos para cuando Él nos toque a la puerta, para abrirle y darle nuestro sí. Y también, alegrémonos con la llegada de nuestros hermanos, estos hermanos que se van uniendo en el trabajo de la iglesia, en el trabajo de nuestras oficinas, donde van llegando. Seamos siempre buenos cristianos y testimonio para los demás. Hermanos, les deseo un día muy feliz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén.